y por qué usted cometió ese hecho sí o sea que ustedes actuaron combinado y cuán cuantos tocadas fue el canto es tocada porque le dio y que contaron a palo y usted no se arrepiente y usted tuvieron hijos qué tiempo tenían ustedes viviendo mi gente el día de hoy vengo con una entrevista que conmovió a república dominicana y a muchos países más por decirlo así que el caso de la hermana tuya del 1995 de un señor que no le voy a decir ni ya para que es un abusivo un asistino a suelda acabó con la vida de más de siete jovencitas la última fue en estos días yo de una vez me comuniqué contigo porque ese caso me llamó mucho la atención porque así como él se entregó con la última víctima así puede haber mucho más víctimas que él dijo pero todavía no se encontraron muchos familiares qué pasa con eso que en república dominicana ese tema lo tenían callado aquí hay personas sí no él solamente aquí hay muchos vecinos sueltos que deberían hacer como algo para que todo el mundo hablara llamado que no tenga miedo que no tenga miedo y que salga se te siente apresionado, acorralado pide ayuda incluso te estaba comentando que una sobrina de él me tiró a mí yo le dije que me quería comunicar con ella porque quiero saber cómo ese individuo en qué zona frecuentaba sí porque yo soy de la persona que aparte de este contenido que te estoy haciendo a ti yo también tengo que ir a buscar a ver por dónde la andaba a ver si hay una tumba o algo para entrarme hacia allá gracias por darme la entrevista de corazón te lo digo y me gustaría que tú me expliques del 1995 cómo tú te viniste a dar cuenta que ese era el asunto de tu hermana y de siete personas más de siete mujeres más aparte de eso también me gustaría que me digas cómo ya tú te sientes cuando ya se logró que ya se cometió lo que tu madre quería que agarraran esa persona sí ya que ya ya está preso ya que que la madre de ella hasta viajó a Puerto Rico a buscar a su hija porque ese individuo le dijo que en una ocasión que él la mandó hacia Puerto Rico me gustaría que me deglose todo eso todo detalle por detalle porque hay un público ahí que de verdad quiere saber la historia y es la tuya porque tú la única que está dando la cara eres tú en este momento donde está corriendo un peligro por cierto porque no se sabe hay muchas hay muchas versiones hay muchas versiones ocultas exactamente que no se sabe si él tenía otra persona que lo asesoraba aparte de eso también hay un sobrino de él que está involucrado que fue en la última muerte que los hallaron estamos diciendo de una persona que le quitó la vida según lo que él ha dicho a más de siete mujeres pero en diferentes partes del país lo que es Salcedo lo que es San Gritova es un vecino a suelda da mucha pena que en este país haya personas así y dame el honor de verdad de hola como estás mi nombre es yo Mari Castillo nada nos enteramos de la noticia por el informe que salió esa noticia se desplaza en las redes sociales como pan caliente y llegó a San Pedro a San Pedro llegó a la mano no sé de quién y de la mano de esa persona llegó a la mano de mi hermano suponemos que si esa persona le envió esa información a mi hermano es porque él conocía a la persona y ya conocía de la desaparición del caso de mi hermana mi hermano me manda el caso yo digo yo no puedo matarle cuando llego a mi casa me siento veo el el mensaje y le mando un mensaje para atrás sí y qué con eso y él me dice mi hermana pero ese es fulano está digo yo quién es fulano de tal fulano de tal el que por el cual fulano se desapareció desde esa fecha y mira la noticia él dice que él mató a Yané Yané sin apellido sin sobrenombre sin nada cómo va a ser y vuelvo y entro y veo el video se lo enseño a mi madre se lo enseño a otros hermanos mi mamá lo conoce de una vez porque ya mi mamá al inicio de esa relación mi mamá lo conoció a él nada le digo qué tú quieres que hagamos porque de mi parte mañana yo estoy en primera hora dando a la luz entender que la primera víctima tiene familia que fue en el 1995 que fue en el 1995 cuando ella se desaparece con la edad de 18 años cómo llegaron a ya saber que ella ya estaba muerta cómo se desapareció cómo la madre de ella cogió hacia Puerto Rico ya comienza a amenazar todo de ahí para allá no nosotros en ningún momento la damos por porque tú que tengas un familiar se desapareció en tu corazón tú siempre guardas la esperanza de que aparezca en algún momento nunca tú tienes esperanza de que aparezca siempre sea vivo su madre decide ir a Puerto Rico porque a través de los días semanas meses no sabe nada de ella y le pregunta a él dónde está fulana de tal y él le dice yo le envía a Puerto Rico cómo tú le envías a Puerto Rico sin permiso de su papá y sin permiso mío él le dice a la madre como respuesta que él le dio como que yo soy su marido o sea que después que la mujer se casa con el hombre ya el familiar no tiene nada que ver con ella eso fue como cállate la boca no te metas la madre hace viaje y se va a Puerto Rico y pasa noticias en aquel entonces la noticia era primer impacto que era la noticia que se veía que el que no tenía televisión se iba a la casa del vecino a verla y etcétera etcétera a la madre ve que no consiguió nada por allá decide volver pero ya una persona de edad cansada de la búsqueda se descuidó en sí ya cuando hacía que había enferma con tú que duró uno o dos años pero murió ella que sí se puso en la búsqueda de su hija ya inmediatamente a ella morirse cae esa investigación es una fotografía que anda en las redes sociales esa es una fotografía que trajo mi padre en uno de los viajes de aquí hacia San Pedro punto que eso sea en búsqueda de ella también y trae esa fotografía pero también mi padre fallece ella deja un hijo de un año yo de 12 mi hermano 3 o 4 años menos que ella ella con 18 somos adolescentes somos muchachos antes no existía esa tecnología ahora todos estos celulares ya los niños tienen tablet tienen edu en aquel entonces no un teléfono en una casa y una televisión en una casa en un sector entonces que yo busco con esto saliendo a los medios esa vez donde él la tiene enterrada porque fue un ser humano que le quitó la vida joven con toda una vida por delante y tiene tiene tres décadas claro quitándole la vida a las mujeres que eso dicen que son siete o ocho pero no se sabe la cantidad de mujeres que el sobrino y él le ha quitado la vida entonces con esto yo busco hacer un llamado que si alguien tiene un familiar que se le ha desaparecido ya del género femenino puede salir y dirigirse al destacamento a la fiscalía y saber si también depende de la mano de ese señor que se haya perdido porque mira a los años ya nosotros no esperábamos noticias de ese caso ni mucho menos esa persona porque él se ha ido escabullendo como la serpiente y escondiéndose mira de pueblo en pueblo y fíjate que en cada pueblo que va él deja una víctima él deja una víctima y eso son los que él ha dicho entonces a ver las personas que hay por ahí que no han salido a la luz ¿me entiendes? entonces eso es lo que buscamos con eso primordialmente yo mis hermanos y el hijo de ella ella tiene un hijo tiene un hijo y hoy en día está entre la edad de 28 a 29 años aproximadamente ¿tú que eres cercano a ella? cuando cuando él escuchó la noticia que su madre en realidad no se fue a Puerto Rico que su madre ese individuo le quitó la vida aquí tú que estás cercano a su hijo ¿cómo se comportó él? ¿cuál fue la reacción de él? mira yo conversé con él antes de ayer hace tres días y no se escuchaba en un estado de ánimo agradable cansado porque él dice que él no no quiere creer eso pero tiene que dejarse llevar nosotros que somos los más adultos y que conocemos la historia pero él avergaba en su corazón la esperanza de que su madre apareciera y que fuera viva hoy en día él tiene una niña ¿me entiendes? y él dice digo Miguel es que tú no vas a salir conmigo yo tengo que salir con usted porque ¿qué vamos a hacer? pero desempolvar un caso de tantos años es como hay yo no hay que salir porque ese signo de interrogación encima del nombre de Yanet ese signo de interrogación tiene que acabar el rostro de Yanet tiene que ir en ese signo de interrogación para que sepan que la primera víctima tenía un familiar mira tú tenías 18 años cuando 12 años 12 años cuando se desapareció ¿qué te dicen a ti? ¿o qué te decían a ti? cuando el hombre la llegó a enamorar o cómo fue que ocurrió eso o él entró a la casa ¿qué le propuso? todo porque tú sabes que ya una niña ella tenía 18 ya a esa edad de ella cualquier persona la puede mal influenciar porque como te digo él no se le ve la fachada que tiene dinero entonces ¿cómo él logró convencer a esa joven de 18 años y entrar a su familia? porque por lo que tú me dices ya tenía un ya tenía una confianza con la madre de ella de decirle yo me la llevé a Puerto Rico no mira esa parte yo no te la puedo responder en su amplitud porque ella vivía en San Pedro y yo aquí en la capital ella venía de San Pedro hacia donde nuestro padre ya sea para temporada navideña o tiempo de vacaciones escolar ¿qué pasa? cuando ella viene aquí con ese señor y lo presenta te estoy diciendo cosas que que no la me la cuentan y que la escuché y presenta que le dicen y ese señor ese es mi marido ella le dice a su madre no a mi madre ok ok mi marido y mi mamá le dice ¿cómo así? un hombre mayor porque pongamos tú que 30 o 35 a 18 años se nota la la diferencia de edad entonces mi madre le dice a mi padre investigue ese caso porque ¿cómo esa muchacha viene aquí con ese hombre que es su que es su marido ese hombre puede ser su papá al hombre ver que no lo recibieron de buena manera él duró se pasaron a la casa de mi hermano tenía un hermano que vivía solo y se pasaron a la casa de mi hermano y ahí supuestamente duraron un mes viviendo pongamos él era casado en San Pedro pongamos que él dejó su esposa para meterse con mi hermana allá la mujer le hace la vida imposible y salen corriendo hacia la capital al ver que mi casa no lo reciben bien tú sabes hasta donde él se la llevó hacia Villamella no sabemos a donde quien y esa cosa ¿me entiendes? y de ahí de Villamella no no te sé decir si de ahí fue que ellos vuelven de nuevo a San Pedro no sé si de ahí viene la rotura de ellos dos y por el cual vino la causa del pleito alguna palabra descompuesta y él tuvo que usar la antimaña de matarla que esa fue la primera víctima que esa fue la primera víctima entonces eso avalga mucho muchas preguntas en el aire con muchos signos de interrogación ¿qué pasarían entre ellos dos? cosas que ahora mismo yo digo que hay una víctima por ahí que se salvó que si ella está viendo esto oído que dé la luz porque ella es la única que queda para decir cómo era el comportamiento de Nazario ¿quién era esa víctima que se salvó? no sabemos pero él en sus declaraciones dice los nombres de sus víctimas el cual está el nombre de mi hermana y dice que hay una de esas víctimas que se salvó no sé si ella la llegó a enterrar y ella alguien logró salvarla ¿me entiendes? pero si ella está viendo esto ella debe salir a la luz y decir así todo este cuestionario que me hace tú que me hace muchísimas personas responderlo ella porque la única que queda para decir cómo era su comportamiento cómo él la trataba con qué lastimaña él llegaba hacia mujeres porque eran mujeres jóvenes y dice dicen o dicen o dijo que lo hacía con brujería mentira ya tú tienes que ver entonces ahí es que yo entro wow nuestra sociedad está perdida para nadie es un secreto ahora me mito las autoridades se hacen eco si son casos así ya que se le da duro en las redes que metemos presión mediática entre un grupo porque algunos algunos jóvenes y algunas personas de medios de comunicación no les gusta tratar de tu asunto entonces ahí que entro yo y te lo dije ahorita esa persona tiene tres décadas quitándole la vida a jóvenes y ahí entro yo que tú me dijiste a mí que quieren dirigirse donde él vivía que supuestamente está la hermana tuya enterrada y te digo de corazón te lo dije atrás de cámara cuenta conmigo porque yo soy youtuber de esos mismos temas yo sé que ir allá y cavar todo con un equipo de trabajo que yo tengo yo lo voy a hacer para ayudarlo a ustedes de mi parte cuenta conmigo y vuelvo y te lo digo ahorita me llamó un familiar del que no quiere dar la cara ni quiere darme el número de teléfono pero yo voy a hacer lo más posible porque ese familiar porque no está de acuerdo en eso lo que dice que quiere aportar algo de la manera que era él ah pero excelente si ese familiar no está viendo que salga que diga por lo menos donde él vivía cuál era su comportamiento si tenía algún tipo de vicio así mismo si era partícipe de la hechicería de la brujería si usaba santería algo él tiene que tener que delate su comportamiento no es como él dice en las redes sociales o en la prensa que le pregunta ¿cuántas estocadas usted le dio? no yo no le di ninguna estocada yo la mato usted se arrepiente claro que yo me arrepiento porque no es mi forma no es tu forma y tienes siete víctimas y a las siete víctimas la verdad igual a palo porque más o sea cuando tú tropeñas a un perro en la calle tú tienes un impacto igualmente un caballo ¿me entiendes? a veces se sale el caballo y el que chocó el caballo se muere porque el golpe es tan fuerte que se sufre tú más que el propio animal entonces un ser humano a palo verlo sufrir gritarle no me ve no me mate hay que tener un corazón claro fuerte hay que tener un corazón muy negro ya desde la primera víctima que fue tu hermana y él comenzó como con esa C por eso te digo por eso te digo que como él operaba es muy difícil que no lo encontré es que debe de haber una gente atrás o alguien atrás que lo apoye porque es que hay mucha hay mucha mucha cosa que se dice pero yo creo que debe de haber otra gente atrás porque es que son muchas víctimas ya y él daba las caras porque era tan sinvergüenza que se le presentaba a la familia entonces ¿cómo ocurrió? ¿quién lo tapaba? ¿qué pasaba? él tiene que decir él llega a un pueblo llega de la noche a la mañana y yo soy nazario sin cédula sin apellido hacer una vida enterrarse en una finca ser un obrero de la nada de esos obreros que meten a finca cuida mental propiedad viven en el mismo lugar comen de ahí y le pagan un salario y quedarse ahí mismo y salir salir de noche pasearse de noche porque son 29 años sin saber de de pueblo en pueblo ya se cansó ya hablaste ya siente que no tiene más fuerza ¿qué le dicen las autoridades? nada lo que nos dicen es que a él solamente le van a pasar causa por la última víctima explícame por la última víctima ya le van a pasar causa por la última víctima aquí no existe lo que es pena acumulativa si tú hiciste un hecho y ese hecho te pueden dar de cárcel 15 años cometiste otro hecho en otro lugar te pueden dar 30 años te escapar de la justicia apareciste y dices bueno él está allí siendo jugado por 15 aquí por 30 vamos a darle 35 no aquí no existe la pena aquí no existe la pena acumulativa que debería haber esos son esos son esos son no no esa es una excepción que deberían hacer la República Dominicana porque es una vergüenza que una persona que acabó con 7 vidas de jovencita de nuestra República Dominicana se le dé solamente 30 años ahí deberían hacer una excepción de darle de cada víctima que él mencionó ahí martillalo 50 60 70 hagan una excepción hagan una excepción con ese criminal es un criminal tres décadas sin saber la víctima que tiene abajo y sin saber los daños que le ha hecho a otra persona sin quitarle la vida daño de aquí psicológico que ha abusado de niña también porque esos tipos de personas abusan hasta de niña de niño porque aquí el ser humano tiene la educación nada más de proteger a las niñas los niños también son violados de misma manera que las niñas el mismo cuidado que tú usas con una niña debes usarlo con un niño debes usarlo pero el código penal debe de mirar esas esas medidas esos artículos de las penas acumulativas porque como él va a pagar 30 años también que pague 30 años que pague los 30 años él no tiene cuerpo para aguantar 30 años pero deberían hacer una excepción ¿me entiende? pasarse por la narga todo eso y hacer una excepción con esa persona que él a través de los medios nos deje saber a nosotros donde le enterró a mi hermano yo estoy dispuesto a ir con usted donde él vivía la primera vez con tu hermana donde falleció ya donde se desapareció con tu hermana te dije que estoy dispuesto cuando ustedes quieran tú tienes mi número telefónico a coger para allá no importa que andemos el patio entero y pedemos permiso pero es buscala así que ya ustedes saben suscríbanse a Conocalle denle me gusta esto gracias por la entrevista de corazón estos son casos que de verdad conmueven a República Dominicana entera lo mueven y aparte de Estados Unidos todos esos países que allá si de verdad se vive eso y allá si de verdad se le dé verdadero el verdadero castigo que tienen eso abusivo porque no le quitaba la vida a hombre le quitaba la vida a mujer y a niña que tenían un futuro por vivir da pena nuestra República Dominicana no me canso de decirlo no me canso de decirlo y yo sé que a veces me meto en muchos problemas y a veces toco interés pero no me canso de decirlo da pena nuestra República Dominicana y esas personas que están viendo atrás de ese monitor no saben en qué está nuestra República Dominicana por eso les solto a nuestros jóvenes que trabajan medios de comunicación que soltemos más un poco es relajo y nos tratemos de ayudar a nuestra República Dominicana a ver si los hijos de nosotros si los hijos de nosotros pueden tener una mejor vida porque nosotros estamos dañados también ya ustedes saben suscribanse a Corocay y disfruten este contenido y gracias por el apoyo que me están dando Corocay